la escuela divertida hola niños bienvenidos a la escuela divertida a ver qué objetos nos esperan hoy qué es esto es una zona infantil una zona infantil y esto una ambulancia una ambulancia y esta persona quién es es una doctora una doctora creo que no se espera algo extraño vamos a ver qué ha pasado en la escuela divertida hola hoy rabel y yo estamos haciendo diferentes reparaciones a ver bien fijado aquí está el topogán venga subenó subenó bien hecho rabel ahora el topogán también está fijado hola chicos por fin habéis terminado la zona infantil si ahora ya puedes jugar aquí venga maquin ahora puedes bajar está todo bien fijado sí rabel sí siempre he hecho buenas reparaciones hola que hemos terminado nuestro patio de recreo quieres probar qué tal está claro que sí con mucho gusto quéーん qué bueno columpios qué bueno estas columpiando qué bueno estas columpiando qué hemos hecho qué estás bien Me estoy mareando Parece que tenemos que llamar a una ambulancia Hola, ambulancia Sí, venid por favor A ver, ¿qué ha pasado? Kay, pobrecito Kay estaba columpiando súper fuerte Y luego el columpio se ha roto y él se ha caído Y parece que se está marreando Ahora vamos a hacerle una revisión médica A ver ¿Qué tal? Necesito unos medicamentos ¿Aquí? Necesito llevarlo para una revisión médica más exacta ¿Y qué tal están sus ruedas? ¿Las ruedas están bien? Doctora McStuffins, ¿le podía revisar las ruedas ahora mismo, por favor? Uy, es bastante serio Tenemos que hacerlo urgentemente Voy a necesitar la pomada y también la venda La pomada está aquí Ahora necesito una venda, ¿no? ¡No! ¡No tiene ninguna venda! Voy a la farmacia más cercana Ahora mismo os la traigo Mientras McQueen va a la farmacia Nosotros vamos a ver un divo ¿Vale, chicos? Kay Cuatro coches coloreados Hace mucho calor fuera El coche rojo está flotando en un flamenco ¡Oh! ¡Ha saltado! Los coches verde y amarillo están jugando voleibol El coche azul está jugando en la arena Está haciendo figuras de arena Una concha Mira, hay una sorpresa en la arena ¿Hay alguna otra sorpresa? Los coches deberían mirar El coche rojo coge una pala Él también está haciendo figuras de arena ¿Escuchas eso? La pala ha golpeado algo ¡Otra sorpresa! Es el cuerpo de una furgoneta de helados El coche verde sube una rampa ¡Oh! El tractor se está ahogando ¡Ayuda! El coche lo salvará El coche agarra el aro salvavidas Y se lo tira al tractor ¡Hurra! El tractor está en la playa ¡Gracias! 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 El coche devuelve el aro salvavidas Y encuentra una parte de la furgoneta El coche azul está recogiendo ruedas para la furgoneta Estas servirán El coche amarillo está buscando en la playa partes de la furgoneta de helados Hay algo en la isla El coche ha cogido un bote para ir a la isla El coche ha encontrado las puertas ¡Hora de construir la furgoneta! Las ruedas El cuerpo El parachoques La parrilla El parabrisas Las puertas La máquina de helados ¡Ya está lista! ¡Hora de hacer helado! Llena los conos de galleta con helado Luego añadir algo de caramelo y poner chocolate Y una cereza encima ¡Buen provecho, coches! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, coches! ¡Buen provecho ! ¡Cincuenta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Qué rápido es McQueen! ¡Aquí estoy! ¡Muy rápido! ¡Uf! ¡De verdad! ¡Muy rápido McQueen! ¡Muchas gracias! ¡Uf! 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 ¡Esta pomada tranquilizará el dolor! ¡Vamos, Kay! ¡Es hora de ir al hospital! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Gracias, doctora McStackens! ¡Kay, ¡mejórate! ¡Uy! ¡Tenemos que arreglar estos columpios para que nadie más caiga! ¡Al trabajo! ¡Te ha gustado este vídeo! ¡Entonces ponle un like! ¡Y nos vemos contigo en los próximos capítulos! ¡Chao, chao! ¡A ver...! ¡A ver...! ¡A ver...!